No sé para qué volviste Si yo empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que me voy a hacer recordar La vez se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final De este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y es el acto que te flamia Mi samba te vio conmigo Alante de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Ya ves que es mejor no hablar Mis manos ya son de barro Tanto apretada el dolor Y ahora que me faltan